¡Hola, filadictos! Hoy os vamos a explicar qué es eso del mito de los metales. El mito de los metales es una fábula que aparece en la República de Platón, así que si todavía no habéis visto el vídeo de la República, aseguraos de hacerlo dándole a la tarjeta que aparece ahora mismo en pantalla. En ese vídeo vimos que, para Platón, la ciudad ideal estaba formada por tres clases diferenciadas, los gobernantes, que tenían que ser los filósofos, y luego los guardianes y los artesanos. Cada clase tiene su función propia, y sólo cuando cada uno está en su lugar, en el lugar que le toca, sólo entonces la ciudad puede ser justa. Es decir, que si a los artesanos o a los soldados les da por pensar, mira, no estamos a gusto con lo que tenemos, y vamos a dar un golpe de estado para gobernar nosotros, muy mal. Si gobierna una clase distinta a la de los filósofos, nos desviaríamos de la ciudad ideal y lo único que podríamos producir sería injusticia. Por tanto, para que la justicia se haga realidad, es imprescindible que se cumpla esta jerarquía. Pero claro, esto genera un problema, el problema de la obediencia. ¿Cómo lo hacemos para que cada uno se contente con el lugar que le ha tocado? ¿Cómo lo hacemos para que el artesano no ambicione subir en la escala social? Pero también, ¿cómo lo hacemos para que el filósofo abandone la tranquila vida contemplativa del estudio y se dedique a la ardua tarea de gobernar una ciudad? Pues muy fácil, dice Platón, lo vamos a conseguir contando una noble mentira. La noble mentira es un concepto que aparece al principio del libro III de la República. Y para ser claros, para Platón la verdad es algo que merece que se lastime por encima de todas las cosas. Por tanto, la mentira es algo que hay que evitar la mayor parte de las veces. Pero, aunque la mentira es algo que no sirve de nada a los dioses, puede ser útil para los hombres en determinadas circunstancias. Y esto es especialmente cierto en política, donde la mentira, dice Platón, tiene su utilidad a modo de medicamento. Es el dalsi de la política, vamos. Pensad lo siguiente. Para Platón, el acceso a la verdad no es algo sólo teórico, sino que también tiene un componente práctico, porque nos da un modelo de vida, nos indica el camino práctico y ético a seguir. Es el conocimiento de la idea de bien lo que nos da una regla adecuada de conducta, lo que nos enseña cómo actuar y cuál es el modo correcto de conducir nuestra vida. El problema es que no todo el mundo es capaz de acceder a este nivel de conocimiento, y sin ayuda estarían perdidos en la vida. Todas estas personas estarían condenadas a vagar errante equivocándose en la vida, porque no son capaces de alcanzar el conocimiento de la idea del bien. Entonces, para evitar que estas personas pierdan la vida, se les puede contar una noble mentira que crean y entiendan más fácilmente, y que además los ponga en el camino correcto. Un ejemplo de algo parecido nos lo da Hannah Arendt al comentar sobre el uso político de la idea del infierno. Arendt nos cuenta que la idea del infierno ha padecido diferentes transformaciones según si la Iglesia tenía relación con el poder político o lo empezaba a perder. Nosotros solemos tener en la cabeza la idea del infierno como un lugar de castigo físico, pero esa no es la única manera de hablar del infierno. Pero lo importante es que, según nos cuenta Arendt, cuando ya se empezaba a separar la religión de la política, varios autores, entre ellos varios políticos, empezaron a defender que había que mantener la idea del infierno como lugar de castigo físico. ¿Por qué? Porque una idea así asegura la obediencia de la gran masa de ciudadanos, la mayoría y letrados. Esta gran masa no puede entender los motivos que hay detrás del sistema, ni detrás de la moral, pero lo que sí que puede entender es que si se porta mal o se desvía del camino, la van a castigar. De este modo, el gobernante se asegura la obediencia de estas personas, que no se van a desviar del recto camino, aunque lo hagan por un motivo distinto del de la verdad, que les es inaccesible. Volviendo a Platón, este instrumento de la noble mentira es muy peligroso, y por ello tiene que estar reservado a los médicos, que son los gobernantes. Sólo a los gobernantes les es lícito mentir, ya sea a los enemigos de la ciudad o a los propios conciudadanos, si en ellos está en juego el beneficio de la ciudad entera. Nadie más, aparte de ellos, está autorizado a faltar a la verdad. Sí que hace frío, ¿sí? No, sí, ya te lo he dicho yo, ya. Pues bien, qué noble mentira vamos a contar a los ciudadanos para que todo el mundo acepte la jerarquía y pueda reinar la justicia. Porque está claro que a todos nos interesa que reine la justicia, aunque no seamos conscientes de ello. Pues la mentira que vamos a contar es el mito de los metales. Según este mito, los seres humanos son moldeados por los dioses bajo tierra, y en el alma de cada persona entran diferentes metales en distinta proporción. Oro, plata, bronce y hierro. Cada metal va asociado a una clase social, con lo que el lugar que ocupas dentro de la ciudad está dado por los dioses y te viene de naturaleza. Por tanto, no se puede cambiar. Estás donde te corresponde estar por la composición de tu naturaleza. Las personas cuya alma contenga oro, como os estaréis imaginando, son aquellas que están más capacitadas para gobernar. Son los filósofos, y por ello les corresponde, por naturaleza, estar en la cúspide de la pirámide, gobernando. Las personas con un alma de plata pertenecen a la clase de los guardianes, y por último, las personas con un alma de bronce y de hierro son los artesanos. Ninguno de estos puede negar su propia naturaleza y, por tanto, tampoco pueden negar ni ir en contra del lugar que les corresponde por naturaleza. Comúnmente siempre van a salir hijos semejantes a los padres. De unos padres de oro saldrá un hijo de oro, de unos padres de plata, un hijo de plata. Pero esto no está cerrado, porque podría suceder que de unos padres de oro naciera un hijo de plata o de bronce, o que de unos padres de bronce naciera un hijo de oro. Las clases sociales no están cerradas por sangre, sino por capacidades. Según las capacidades que tengas, perteneces a una clase o a otra. Por tanto, corresponderá a los educadores ir descubriendo de qué material está hecha el alma de cada niño o niña, para ver a qué clase social hay que destinarlo y qué educación especializada hay que darle. Si un niño o niña da señales de ser de oro, si muestra cierta aptitud natural para el liderazgo, pues se lo educará para gobernar la ciudad, sin importar cuál sea su origen o la dedicación de sus padres. Y para bajar de clase social, lo mismo, sin miramientos, porque de este engranaje depende la supervivencia y la justicia de la ciudad. Para Platón, este mito tiene dos ventajas y un inconveniente. La primera ventaja es que da una justificación natural y mitológica de las capacidades de cada persona. En este sentido, el mito o la noble mentira ayuda a explicar mejor, de una manera más asequible, algo que sí que es verdadero. Porque sí que es cierto que algunos nacen más capacitados que otros para determinadas cosas, pero explicarlo diciendo que el alma de cada persona es de un metal diferente es más sencillo para el vulgo. El gobernante, el guardián y el artesano, cada uno ha nacido para ocupar el lugar que ocupa, y está bien que esto sea así. Había una profecía además, ¿verdad? Sí, exacto, una profecía según la cual la ciudad morirá el día que llegue a gobernar una persona de plata o de bronce. Así que soldados y artesanos... Abstenidos del poder. La segunda ventaja política de este mito es que, como según él todos los ciudadanos hemos estado formados bajo tierra, todos somos, en cierto sentido, hermanos, hijos de una misma madre, la tierra. Esto aporta una identidad común que es superior a las diferencias de clase y que ayuda un montón a mantener la ciudad unida. Lo importante no es que tú seas guardián y yo artesano, sino que los dos somos hermanos, que los dos somos hijos de la misma madre, la tierra, y los dos las servimos y la protegemos, aunque cada uno a su manera. Así se evitan las rencillas y los conflictos civiles, porque hay una identidad común superior a las identidades particulares que son diferentes. Pero oye, ¿toda esta mandanga se la va a creer alguien? Aquí está el problema, justamente. El gran inconveniente del mito es que, simple y llanamente, no se lo va a creer ni Dios. En el diálogo, el personaje de Sócrates dice que no se atreve a contar el mito porque es bastante ridículo y porque haría falta un montón de retórica para convencer a los hombres de su verdad. Glaucón, que es quien le escucha, dice que, efectivamente, es muy difícil de creer, pero que, bueno, a lo mejor con cierto trabajo se podría hacer que lo creyeran los niños y después lo creerían los hijos de estos, y etcétera y etcétera. Lo que sí que tienen claro es que si el mito llegara a calar, por milagros de la educación, los ciudadanos cuidarían mucho más la ciudad y a sus congéneres, serían más dóciles a la jerarquía y a la obediencia y sería mucho más fácil hacer realidad la ciudad justa. Pero, en fin, nadie en el diálogo parece augurarle mucho éxito a este mito y ahí se queda, para quien lo quiera recoger. Oye, ¿y Alma? ¿De qué metal es? Tú, Pikachu, tienes todos los metales en tu interior. Mmm, no sé si eso es algo bueno o malo.